Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo te voy a enseñar a configurar los failsafe o el modo a prueba de fallos en el mission planner. De esta manera podremos evitar ciertos riesgos importantes cuando volamos el dron y que esto no termine en un desastre total. La intro y lo vemos. Vamos a configurar hoy los failsafe o los sistemas de seguridad que nos permite el mission planner en nuestro dron. Bien, una vez que ya tenemos conectado el dron al mission planner, en este caso lo estoy haciendo por el módulo wifi, ya lo hemos visto en algún vídeo anterior. Vamos a irnos a la opción de setup, a la pestaña setup arriba. Y una vez dentro nos iríamos a mandatory hardware, a failsafe. Bien, una vez que estamos aquí nos da esta alerta de que estemos seguros de que no tengamos las hélices puestas a nuestro dron por tema de seguridad. Muy importante. Tenemos aquí la ventana para configurar los failsafe. ¿Qué es esto de los failsafe? Porque claro, todo el mundo habla de esto, nos escuchamos, pero ¿qué es? Realmente son sistemas de seguridad para evitar desastres. Desastres que tengamos cuando estamos volando el dron. Los dos desastres mayores en los que podemos perder el control del dron y que este caiga o choque con algo, es porque nosotros perdamos el control sobre él, el dominio sobre él, se deben principalmente a dos causas, ¿no? Aunque hay más, pero bueno, principalmente son dos, las más habituales. ¿Qué es? Que se agote la batería o que perdamos la señal entre nuestra emisora y el dron. En el caso de la batería, si nos despistamos y no nos damos cuenta y se nos agota la batería, pues el dron va a caer. Va a caer en el lugar en el que suceda esto. Con lo cual, desastre total. Y en cuanto a la pérdida de señal de la emisora, si perdemos la señal con la emisora, pueden suceder dos cosas. La primera es que el dron, dependiendo del modo de vuelo que estemos, se quede parado en el sitio en el que perdió la señal, bien, que en ese caso se quedaría ahí estabilizado, imaginaos que estamos volando con un modo de vuelo loiter, se quedará ahí quietita, en esa altura, hasta que se agote la batería y caerá. O, si estamos en otro modo de vuelo, imaginaos que lo tenemos, estábamos ascendiendo o estábamos avanzando hacia adelante, pues el dron seguirá eso, ascendiendo o avanzando hacia adelante, hasta que choque con algo o se agote la batería. Con lo cual, desastre también. ¿Cómo lo evitamos? Vamos a empezar por el tema de la batería. La batería es este primer cuadradito aquí, donde pone calibración. Tenemos dos formas de controlar la batería. Una, en este primer campo, sería por el voltaje, o en el segundo campo es por el porcentaje de la capacidad de la batería. Yo aconsejo el tema del voltaje, porque es el dato de telemetría que solemos tener nosotros, visible, o en nuestra emisora, o en nuestra... Móvil, o tablet, los datos que nos llegan, o SD, de la telemetría. Suele ser más habitual el voltaje, y además creo que es más sencillo o más fácil de controlar. En este caso, ya yo lo tengo aquí puesto, para mi caso en concreto, que es una batería de 6 celdas. Yo lo establezco en los 3,7 voltios por celda. Como son 6 celdas, pues 22,2. 3,7 es ya para aterrizar prácticamente. Vamos, aunque tenemos un margen ahí, hasta las 3,5. Que ya, si de ahí bajar de ese voltaje ya es castigar la batería hasta el punto de que la podamos estropear. Y ya no la podemos recuperar. Por lo tanto, 3,7, 3,8 sería lo ideal, en el que el drone nos avise, nos va a avisar, con una serie de pitidos, lucecitas, etc. Y además hará la acción que nosotros le indiquemos. Las acciones serán en este campo desplegable, donde podemos utilizar varias opciones. Las dos más comunes suelen ser, o el LAN, que es aterrizar, en el lugar que se produzca, el tema de que la batería llegue a ese voltaje, que le hemos indicado. O el RTL, que es volver hasta el lugar en el que el drone despegó y aterrice en ese lugar, de nuevo. O sea, que vuelva a su punto de origen. Yo recomiendo el RTL, que es el que he puesto. ¿Por qué? Porque si le ponemos el del LAN que aterrice en el lugar que se produzca esto, puede ser también un desastre. Porque no sabemos dónde va a ser. Imaginad, si eso se produce encima de, por ejemplo, un lago, un océano, un lugar escarpado ahí, o un árbol, pues vamos a tener un desastre igualmente. En cambio, con el modo de vuelo de RTL, o sea, volver al inicio, pues sabremos que va a volver a un lugar que nosotros conocemos, que es un buen lugar para aterrizar. Lo único que tenemos que hacerlo con el suficiente margen de batería para que le dé tener suficiente margen de batería para poder regresar y aterrizar. Porque si lo hacemos muy ajustado, puede darse el caso que no le dé tiempo a llegar hasta el punto de origen y aterrizar. Y, desastre, se caiga, al medio del camino se caiga. O, y también tenemos que tener otras dos cosas a tener en cuenta. Es que tenemos que ponerle una altitud en el modo de vuelo de RTL lo suficientemente alta para que pueda sobrevolar los obstáculos que se encuentren en el camino. O sea, árboles, torretas, edificios, pequeños montículos, etc. Porque, claro, no sabemos dónde va a ser, entonces tenemos que ponerle una altitud adecuada. Sin sobrepasar, no volvernos locos y ponerla muy alta, porque eso también consume mucha batería, así tiene que ascender demasiado para luego poder regresar. Pero sí tenemos que tener en cuenta nuestros campos de vuelo, más o menos, que altitud es la adecuada para salvar los obstáculos que nos encontremos. Y, por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que para que este modo de vuelo, el Return to Land, funcione, tenemos que tener GPS. Tenemos que tener anteriores GPS y tenemos que tener suficiente número de satélites para poder volar en modo GPS. Para poder fijar bien la exposición. Si eso no se produce, si no tenemos antenas GPS o no conseguimos en ese momento tener una buena señal de GPS fijando bien los satélites, en vez de hacernos un Return to Land, nos va a hacer un aterrizaje, un Land. Eso es así. Bueno, lo podemos cambiar, pero viene así por defecto. Si no podemos hacer un Return to Land, nos va a hacer un Land. Esto es para que lo tengan claro. Ahora lo veremos con el ejemplo. Y en el caso de la radio, pues algo similar. En este caso, tenemos aquí arriba qué es lo que queremos que haga. Que en este caso es lo que siempre haga un Return to Land. Y si no, ya lo digo, si no puede porque no tiene suficiente señal de GPS, nos hará un Land. O porque no tengamos antenas GPS en nuestro drone, nos va a hacer un Land. También tiene en cuenta lo mismo lo de la altitud. Lo interesante en este caso es que si no estábamos apurados de batería, cuando esté retornando al punto de origen, podemos volver a recuperar la señal entre la emisora, radio control y el drone, y podemos volver a retomar el control sobre el mismo. Para ello, simplemente lo que tenemos que cambiar es cambiar el modo de vuelo a otro modo de vuelo y volver al modo de vuelo en el que estábamos. Y automáticamente recuperaríamos el control sobre el drone. Eso sí, ya el failsafe por radio lo perderíamos. Una vez que lo hemos deshabilitado, lo perderíamos. Y si se vuelve a dar la pérdida de señal, no nos va a funcionar. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es este numerito, 975, que se refiere a la señal PWM del canal del throw, del canal 3 de nuestra emisora, el del acelerador. Que sería este de aquí. Yo lo tengo ahora mismo al mínimo y me da 1061. Vale, pero si yo apago la emisora, la estoy apagando, ya la he apagado, me da 874, que es menos que 975. Eso es como si fuera una pérdida de señal entre la emisora y el drone. Volvemos a encender y volveremos a recuperar los 1061. También podríamos hacer algún tipo, cambiar este numerito y aumentarlo y ponerlo por encima de los 1061. Para que si, por ejemplo, bajamos o disminuimos el acelerador por debajo de ese nivel, también haga lo mismo. Que nos regrese a casa. Eso también podemos hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una simple prueba ahora mismo. Voy a armar el drone en este modo de vuelo. Está en modo de vuelo estabilizado. Estamos ahora desarmados. Lo voy a armar, simulando que voy a volar. Y voy a apagar la emisora y vamos a ver qué pasa. Si efectivamente cambia el modo de vuelo al RTL, que no creo que lo pueda hacer porque estoy dentro de casa y no coge suficiente señal de satélite, con lo cual hará el modo de vuelo el LAN, el de aterrizaje. Vamos a armar. Estamos armados. Hacemos como que estamos volando. Y ahora apagamos la emisora. Y automáticamente vemos que me ha pitado el drone y me ha cambiado el modo de vuelo LAN, como estamos viendo. Y ya se ha desarmado, como si hubiera aterrizado. ¿Han visto que ha saltado? Ha funcionado. Volvemos a encender nuestra emisora. Ahora tendríamos que cambiar el modo de vuelo. Volveríamos otra vez al modo de vuelo estabilizado. Vamos a repetirlo. Volvemos a armar. Vamos a hacer que volamos. Como vemos nos pone GPS no fijado. Por lo tanto, si no está fijado, cuando yo desconecte ahora, me va a dar un LAN. No me puede dar un RTL. ¿Vale? Porque pone GPS no fijado. Y ahora ya, me pone ya desarmado. Es como si hubiera aterrizado. Y lo que os comentaba antes, para el modo de vuelo, el RTL, lo que dije antes, que tenemos que configurar la altura mínima a la que queremos, o a la altura que queremos que regrese a casa. Para ello, nos iríamos a la pestaña de config. Y aquí vamos a escribir RTL barra baja alt. Bien. Y aquí tenemos, en este sería el comando, el RTL barra baja alt, que tenemos el valor en 1500. Como es en centímetros, eso correspondería a, si no me equivoco, a 15 metros. Esa sería la altura a la que el drone regresará, en el caso que lo pongamos, o se ponga en ese modo de vuelo. Podemos ampliarlo, si sabemos que en el lugar en el que estamos, los objetos son de más altura. Pongamos que tengamos torretas y son de 20, 25 metros, pues lo pondremos a, tendremos que subirlo a 30 metros. Por ejemplo, para estar seguro de que eso no va a suceder. Yo, por ejemplo, lo voy a subir, lo voy a subir a 20, a 20 metros, ¿vale? Y una vez que lo tengo fijado, simplemente le damos write parameters, y ya está grabado. Y ahí lo tenemos a 20 metros. Me parece una altura más adecuada, los 15 es muy bajo, porque los árboles, prácticamente, hay árboles que puedan tener, a esa altura, y no quiero tener problemas, estar más seguro con los 20 metros. Pues nada, es muy sencillo, lo acabamos de ver, fácil de configurar, y no lleva ningún trabajo hacer estas dos cositas, de nada, para tener que configurar los failsafe, y tener un poco más de seguridad cuando estamos volando, y no tener ningún desastre. Como siempre os digo, os dejo el campo comentario, aquí abajo, en el que podéis dejar vuestras preguntas, dudas, consultas, si queréis aportar algo más, y estar atentos a próximas entregas, en el que continuaréis subiendo vídeos del montaje del drone, como este. ¡No te lo pierdas! Y no te olvides de suscribirte al canal, y de darle a la campanita, para estar al tanto de las últimas novedades. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!